Fueron directamente a ejecutarle. Es lo que opinan los fiscales de la muerte de Domingo, el español que fue a Argentina en busca de su hija después de cuatro años de lucha por su custodia. Hablan de homicidio y según los medios locales ya se han empezado a revisar algunos registros. Una opinión que reforza la de la familia de Domingo que no cree que este asesinato haya sido casual. No le dio tiempo a reaccionar. Acababa de bajarse del coche cuando un encapuchado fue directamente a por él. Se ha descartado dentro de las hipótesis que se manejaba un intento de robo. Lo cierto es que la hipótesis que se estaba dejando es que en homicidio se fueron directamente a ejecutarlo. Recibió varios disparos, uno de ellos mortal en el tórax que le perforó el pulmón izquierdo. Murió casi al instante. Y se fue. Yo estaba con mi hijo y me cubrí detrás de una camioneta porque temía que después fuese por mí. Lo cuenta Carolina, novia de Domingo y testigo del crimen, que está ahora bajo custodia policial. Ella pudo ver la matrícula del coche ya identificado por la policía. Domingo llevaba cuatro años luchando por la custodia de su hija. Su exmujer se había ido con ella a Argentina y ahora, con una orden de restitución internacional en la mano, contaba los días para poder volver con ella a España. Lo que había autorizado la jueza de familia de esta ciudad era el traslado hacia España para discutir allí la custodia. Tuvo la custodia desde el primer momento, porque un jugado español se la concedió. Ojo, un jugado español competente para ello. Argentina únicamente se tenía que limitar a ejecutar esa sentencia. Según el Ministerio Fiscal Argentino, ese retorno ha quedado en el aire. La familia de la víctima dice que seguirá luchando. Que la niña venga para España con nosotros, porque la niña es española y la custodia la tenía mi tío. Pedirán la tutela de la menor y que se retire la patria potestad a la madre.